¿Qué es lo que te motivó a ser músico? Pues, gracias a Dios, mi tío, mi tío, el papá de mis primos hermanos, él fue que desde pequeño, desde los 10 años, me empezó a enseñar, pues, teclado y fuimos variando instrumentos, pero empecé así, empecé en la música, así ya fijo, bueno, en batería. En la batería. En la batería. Es tu fuerte la batería, como que dice. No, ya no. Ya no. En aquellos tiempos, sí, pues, en eso empecé, la batería, pues, batería completa, ya cuando salíamos a, porque éramos grupo norteño, ya cuando salíamos al talón, pues, con la pura tarola. Entonces, ya tienes, ¿desde qué año empezaste más o menos? Los 10 años. No, pero ¿en qué año fue? No, en el 80. En el 80. Sí. En esa época, pues, no había tanto refuego, así como de hoy, ¿verdad? Que tantos grupos, tantas agrupaciones, era mínimo, pues, las, agrupaciones que existían, ¿no?, alrededor de tu área, ¿no? Pues, este, se puede decir que sí, pero a la vez no, no sé, porque, pues, siendo músico siempre te juntas con músicos, ¿no? Entonces, pues, estaba, pues, con los Aguirre, pero también estaba en otro grupo en aquel tiempo, este, con un hermano menor mío y otro, y, pero, música grupera, así, música de Arrigo Tobar, por cierto, el, el, el vocalista, hasta a él le decían Arrigo, le decían Arrigo, se parecía a Arrigo Tobar y tocábamos pura música de Arrigo Tobar. No, pues, ese era el doble, entonces. Sí, pero, pues, siempre entre músicos, ¿verdad? Sí, siempre entre músicos.